¿Qué es la utilización de los medios de comunicación social? La utilización de los medios de comunicación social está en función de hacer un periodismo de testimonio, un periodismo informativo. Y que tiene además el acierto de que ese testimonio nos lo están presentando los individuos, las personalidades, que tuvieron una vivencia directa, que tuvieron papeles protagónicos especialísimos en estos hechos que se han estado narrando en esta serie. Ahora, ¿por qué nosotros lo consideramos que es importante esa utilización de los medios de comunicación social? Porque se deja no solamente desde el punto de vista periodístico ese testimonio que queda para las generaciones, para las nuevas generaciones de venezolanos que no tuvieron, por supuesto, la oportunidad de vivir esos momentos, sino porque además queda como un testimonio de la historia y que puede ser realmente estudiado. Ahora, para nosotros es sumamente importante porque la utilización de estos medios audiovisuales con esa función especialmente periodística y de testimonio nos deja al mismo tiempo el conocimiento de lo que hicieron cada uno de estos hombres, de estos venezolanos por el establecimiento de la democracia en el país. Entonces se queda una doble misión, la misión del periodismo informativo, la de dejar el testimonio y, por supuesto, la de dejar una lección histórica a las nuevas generaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 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 y se van antes de las 6 de la mañana y con el revólver ese que tenemos ahí vamos a salir. Efectivamente no pasó así. A las 5 y media de la mañana se sintió un avión que volaba sobre Caracas. Era la señal de que Maracay se había insurreccionado y era la señal de que aquella aventura que parecía descabellada el 18 de octubre había tenido éxito. En el 2019 llegan en la madrugada los primeros aviones de Maracay. Entiendo que el primer avión lo piloteaba Luis Calderón. Yo salí yo acompañado con otro avión para tirar estos volantes sobre Caracas de manera de mantener así informada a la población de que ya la situación estaba bajo nuestro estricto control. Llegamos, en realidad el tiempo no era muy bueno, bastante oscuro al llegar a los teques en virtud de lo cual el avión que me acompañaba, que era más o menos a las 5 de la mañana, no pudo pasar y así, pero yo pude penetrar las nubes y amanecí sobrevolando en Caracas a las 5 y 30 de la mañana. Temprano, vinieron los aviones de Maracay. Se planifica un ataque, porque el mayor Delgado insistía en que nosotros debíamos asumir una actitud defensiva en la escuela militar ese día. Yo era contrario a esa decisión y los oficiales también eran contrarios. Nos reunimos bajo la dirección del capitán Rómulo Fernández y resolvimos entonces montar un ataque sobre el cuartel Ambrosio Plaza. Yo fui nombrado jefe de la base de fuego. El fuego lo rompimos desde la pila misma de la escuela militar, protegiendo el avance de las dos columnas que debían avanzar sobre el observatorio. Ellos tuvieron un ataque muy vigoroso, proveniente de los cadetes de la escuela de guardias nacionales que tomaron el observatorio en la mañana, comandados por el capitán Manuel Ojeda Guía y por Braulio Paredes Meléndez, y lanzaron un ataque muy fuerte sobre la escuela que no se materializó más allá de ciertos límites porque se les acabó la munición. Pero la escuela militar estuvo también atacada por el batallón Urdaneta, por el batallón Rangel y por la compañía de transmisiones del batallón de ingeniero Francisco Avendaño que estaba acantonada en el cuartel Urdaneta y por la compañía autónoma de Ocumare del Tui que le habían hecho venir a Caracas. Entonces se estableció un fuego nutrido de ametralladoras y morteros sobre las colinas y sobre el cuartel. Van cayendo combatientes, van cayendo heridos. La segunda acción fue ya a raíz del ataque a la escuela militar. Cuando recibí yo un mensaje del capitán López Conde para que atacara a esas fuerzas. Esta misión la cumplimos como a las siete y media de la mañana, lo cual tuvo todo el éxito porque las fuerzas estas no lograron su cometido de tomar la escuela militar. Así llegamos a un momento en que vimos correr hacia el cuartel las tropas establecidas en el Ambrosio Plaza. Creímos que algo anormal estaba sucediendo y entonces ordené disparar granadas de gran capacidad sobre el cuartel. Y luego viene un avión a media mañana que lo pilateaba el teniente Gustavo Pérez Ojeda. Pérez Ojeda lanza un papel con un pañuelo y lastrado con un tornillo pidiendo instrucciones acerca de los objetivos que debían ser atacados por la aviación. Entonces el mayor Celestino Velasco a través de la radio del ministerio le comunica los tres objetivos. Cuartel Ambrosio Plaza, Cuartel San Carlos y Cuartel de Policía de las Monjas. Entonces empezaron a caer granadas de mortero desde la escuela militar. Volé al Cuartel San Carlos ametrallándolo y tirándole unos simulacros de bombas. No había bombarderos, no había aviones de combate, pero las granaditas se tiraban con la mano. Como en el Cuartel San Carlos había un parque muy importante y había en distintos sitios calaveras con tibias cruzadas que recomendaban no fumar y tal y peligro y no encender fuego. Se comprende que la tropa del Batallón Bolívar cuando empezaron a caer bombas y ataque de ametralladora de los aviones sobre el Cuartel San Carlos, se desmoralizaron y se salieron del Cuartel. El coronel Pereira Bermúdez, no sabemos por qué razón, abandonó aquel cuartel. Dicen que gritó, sálvese quien pueda. Más o menos a eso de las 7 o 7 y media de la mañana, estaba el mayor Turón Álvarez hablando con el comando de la brigada por teléfono. Entonces le dije al Férez de Navío, Manuel Antonio Rojas, le invité a que me acompañara a dar el golpe y me dijo, sí, vamos capitán. Y se comenzó haciendo presos aquellos oficiales que sabíamos que no iban a estar con este movimiento. Todos los oficiales al unísono que estaban comprometidos inmediatamente me secundaron. La situación se complicó enormemente, especialmente por la caída de la plaza de Maracay en manos de los insurgentes. Entonces surgió en el ánimo de Medina el dilema de lo que debía hacer. Si oponía a una resistencia abierta a las fuerzas insurreccionales, dándole frente y exponiendo al país una contienda civil, o si simplemente resignaba el mando. La escuela militar se había replegado. Las tropas del gobierno también se habían replegado. En ese momento, sentí la sensación de la derrota. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Isaías Medina, mi marido, el 18 de octubre, no combatió? O sea, se entregó. Si es su falta, si es su error, lo asumió. Pero, tranquilo, nunca se arrepintió de que por su culpa no se hubiese derramado una sola gota de sangre venezolana. Yo creo que él no se había dado cuenta efectivamente del movimiento y de sus verdaderas finalidades. Y me confirmó después en largas conversaciones en Nueva York durante su exilio, que lo que lo había impulsado a tomar esa determinación era la caída, la rendición de la Plaza de Maracay. En su concepto, en la Plaza de Maracay estaba el grueso de las tropas, el grueso del ejército, estaba la aviación, estaba el armamento pesado. Y consideró que enfrentarse a esos recursos y a esas fuerzas en manos de los insurgentes iba a llevar inevitablemente al país a una contienda civil. Medina, eso le produjo una impresión tremenda. Y se tiró en un sofá y dijo, ya no hay solución. Efectivamente, eso es cierto. El presidente Medina hubiera podido hacer mucho contra nosotros y contra los alzados, entre ellos la caballería que estaba en Miraflores. Él no quiso derramar sangre. Había ordenado sacar de los calabozos al mayor Marcos Pérez Jiménez, al capitán Julio César Vargas, y les había dicho, salgan ustedes, que ahora el preso soy yo. Procedí a desarmar a todos los jefes que se encontraban con él allí, incluso al mismo general. Le pregunté, mi general, ¿usted porta armas? Me respondió, sí porto, y sacó del cinto una pistola 45 y la puso en mis manos. Yo le dije a mi general, esta es para guardársela. En un momento oportuno yo se la volveré con mucho gusto. Y él me respondió, no, consérrala para ti, como un recuerdo mío, poniéndome la mano sobre mi hombro. Se nos anuncia la llegada del general Medina, que venía escoltado por una guardia de guardias nacionales, fundamentalmente, y algunos elementos de caballería, al mando del mayor Pérez Jiménez. Nos colocamos frente a la puerta principal, abiertos en dos alas. El presidente llegó en actitud severa y saludó con una pequeña inclinación de cabeza, a lo cual nosotros nos cuadramos y saludamos militarmente. Nos fuimos a San Agustín del Sur, a la casa de Guillermo Salazar Meneses. Allí nos reunimos, distribuimos algunas tareas. Rómulo Betancur y yo nos fuimos a la bodeguita de un compañero que estaba en el pie del cerro y allí vimos todo el movimiento que se produjo en la tarde y en el día del 18 de octubre. El doctor Gonzalo Barrio nos habíamos reunido antes y lo despachamos para que fuera a convencer a Gallegos de lo que estaba pasando. Le dijimos, Gonzalo, torea este toro, tú que eres el único que lo puedes hacer. Gallegos no participó en las conversaciones previas al movimiento de octubre. No participó y además tengo la seguridad de que no las hubiera probado por razones de principio en las cuales él era muy intransigente y porque ya quizás por razones de temperamento y de formación y de experiencia tenía mucha desconfianza de esa clase de movimiento. Cuando yo le participé, antes de que estallara, lo que estaba sucediendo, en realidad se puede decir que se indignó o mostró su desaprobación. Inclusive tuve la osadía de proponerle, porque así lo habíamos decidido nosotros, que saliera de Venezuela para que no estuviera aquí en el momento del estallido. Pero me replicó indignado que él no lo aprobaba, que él no había sabido nada, pero que él se quedaba en Venezuela para correr todos los riesgos del caso. De modo pues que ese día solamente hubo que participarle, que se había desarrollado con felicidad el acontecimiento, que íbamos a formar el gobierno. De ahí salimos Rómulo Betancur y yo, e incorporamos al grupo al doctor El Mundo Fernández. Estuvimos en el Ministerio de la Defensa. Salieron luego por el balcón del Ministerio y nos arengaron a los que estábamos allí, personal de tropa, oficiales, reservistas que se habían incorporado, etc. Fue Rómulo Betancur que tomó la palabra, recuerdo haber visto allí a Raúl León y a Luis Beltrán Prieto, probablemente Gonzalo Barrios estuvo también. Rómulo Betancur nos dijo unas palabras sencillas, alusivas a lo que estaba ocurriendo. Bueno, ustedes saben, se ha producido un movimiento de la juventud militar que quiere llevar al país, pues, a metas y a objetivos de progreso y de vida institucional. Más o menos, puede que las palabras no sean textuales, pero eso fue el sentido de las mismas. Acción Democrática no podía estar ausente en estos momentos y aquí estamos, pues, acompañando el movimiento, etc. En ese momento se produjo una descarga de ametralladora y yo aleé a Rómulo Betancur por el brazo y lo hice caer al suelo y nos vinimos hacia la calle. Cuando Rómulo Betancur iba hacia Miraflores, después de que estuvo en Miraflores regresó al partido. Y allí estábamos un grupo de dirigentes, yo el más joven, que habíamos participado en este suceso y nos dijo, mire compañero, vamos en este momento a reunirnos para establecer las bases del gobierno provisional que ha de surgir. Nuestra posición va a ser terminante. O nosotros asumimos la responsabilidad del gobierno o le decimos a los militares, cojan ustedes el gobierno y nosotros desde la calle, si ustedes aciertan lo respaldamos, si no, les haremos oposición. Pero no vamos a estar a la saga de un gobierno militar porque eso puede ser muy peligroso y eso sí puede comprometer históricamente, no sólo el porvenir de Acción Democrática, sino el porvenir de Venezuela. Llegamos a Miraflores más o menos a las 10 de la noche. Allí nos reunimos con los militares. Hubo una discusión un poco, pues, quizás no acalorada, pero sí significativamente tensa en los momentos previos a la constitución de la Junta. Se habló de quién sería, quién podría ser entre los militares los que constituían la Junta. Bueno, recuerdo que Delgado Chargó expuso una razón y fue aprobado. Luego, sencillamente, se habló de otro militar y el propio Delgado Chargó se adelantó, recuerdo, con cierta vehemencia, a proponer a Mario Vargas. Y digo cierta vehemencia porque luego supimos que el hermano del comandante Vargas, comandante en ese momento, Julio César Vargas, que luego resultó, pues, poco amigo de la democracia, aspiraba a ceder el integrante de la Junta. Formaban parte como militares el mayor Delgado Chargó y el capitán Mario Ricardo Vargas. Y entre nosotros, como es lógico, con Rómulo Betancurca, el jefe del partido, y con los otros responsables principales, tanto de la dirección política del partido como del movimiento en sí, que éramos, como bien se sabe, Raúl Yoni, Prieto y yo. Pero además, entró en la Junta alguien que no era del partido, pero que ha sido de su contacto con los militares, y un civil simpatizante de Acción Democrática, que fue el doctor Edmundo Fernández. Por circunstancias de todo conocido, por haber sido detenidos durante el 18 y 19 de octubre, el mayor Marcos Pérez Jiménez y el mayor Julio César Vargas no formaron parte del gobierno. Pérez Jiménez mostró su desacuerdo con la constitución de la Junta, pero Delgado Chalbó lo convenció de que estaba bien así, le hizo ver que se iba con él al Ministerio de la Defensa, o Ministerio de Guerra y Marina, como se llamaba, se iba con él al Ministerio de Defensa, y allí asumía la dirección del Estado Mayor General. Esta circunstancia, a mi entender, fue la manzana de la discordia, que en lo sucesivo tendría influencia sobre los distintos acontecimientos de orden político que se iban a generar en el país. Julio César Vargas y Marcos Pérez Jiménez comenzaron a conspirar en el mismo Miraflores y en el mismo día, 19 de octubre, ya era el 20, porque ya era la madrugada, era el inicio de la madrugada. Y fue una situación muy tensa, muy cargada de emoción, tremenda, que yo recuerdo, pero así como sin precisar una serie de detalles. Los presos que estaban en Miraflores comenzamos a enviarlos a sus casas con muchas precauciones porque había francos tiradores. La Guardia Nacional estaba todavía sin reducir y disparaban aquí y allá y algunos miembros de la policía. Aquella misma noche en que la Junta Nueva de Gobierno se instalaba en Miraflores y donde estaba yo prisionero con cerca de 300 personas que habíamos ido a hacernos presentes con el gobierno de Medina, el doctor Gonzalo Barrios me dijo muy brevemente lo siguiente, a nosotros nos ofrecieron esto y antes de que cayera en otras manos lo tomamos. Ya un documento básico que debía constituir la base jurídica de la Junta de Gobierno había sido redactado y el redactor final fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Entre esa hora y las 5 de la mañana tal vez, yo no podría recordar qué pasó, qué hice, ni dónde estuve. Es a esa hora cuando ya empezaba un poco a clarear y todavía atacaba a Miraflores un batallón de caballería cuando estamos Juan Pablo y yo, él dictándome y yo escribiendo a máquina el decreto número 1 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Juan Pablo me tenía la vela y dictaba. Y se filtraba un poco por los ventanales de vidrio algo de la luz del sol que empezaba, empezaba a salir, empezaba a clarear. Pero al mismo tiempo estallaban tiros sobre esa misma área. Y no olvido la angustia de Juan Pablo porque él estaba de pie y más lejos pero yo estaba buscando la mayor claridad posible. Y él me decía, quítate muchacha, quítate, apártate. Este es el original del primer comunicado que se leyó por la radio militar participándole a la nación qué estaba sucediendo con la revolución. El comunicado dice, esta noche ha quedado constituido Miraflores un gobierno provisional de la revolución democrática y popular integrada por dos miembros del comité militar que dirigió la insurrección victoriosa mayor Carlos Delgado Chalbó y capitán Mario Vargas por cuatro miembros del partido político Acción Democrática señor Rómulo Betancuro, doctor Luis Beltrán Prieto, doctor Gonzalo Barrio y doctor Raúl León y por el doctor Edmundo Fernández de filiación política independiente. Dentro de pocos momentos se transmitirá a toda la nación un documento emanado del gobierno provisional. Como consecuencia de la constitución del gobierno o del gabinete que se constituyó después del 18 de octubre del 45 es que el descontento tal fue tan grande que hubo necesidad de hacer una reunión con los miembros militares del gabinete es decir, concretamente Delgado Chalbó y Mario Vargas en la urbina en la cual habló Edito Ramírez de que no se estaban cumpliendo los ideales de la revolución de octubre que Acción Democrática estaba cambiando la cosa a su favor, nada más a favor partidista y que nosotros pedíamos que esa función se acomodara. Al iniciarse la Junta Revolucionaria de Gobierno afloró la adhesión de los más importantes sectores económicos y sociales de la colectividad es decir, que ese fue un movimiento cívico-militar que tuvo respaldo y acogida colectiva. Bueno, el 18 de octubre para mí realmente es un movimiento de suma importancia para el país por eso yo estoy de acuerdo con que se le llame la revolución de octubre porque ciertamente, a mi juicio, de allí parte una nueva Venezuela eso es indudable es un movimiento que permitió modificar las estructuras institucionales del país y yo encuentro en la ideología previa al 18 de octubre una similitud con la ideología estudiantil de 1928 en el sentido siguiente antes de que el movimiento estudiantil del 28 recibiese influencias ideológicas adicionales ¿qué era lo que pretendían los oficiales que fueron al 18 de octubre? en el acta constitutiva de la unión militar patriótica constan concretamente dos cosas la aspiración al voto directo y la aspiración al mejoramiento y a la tecnificación de las fuerzas armadas nacionales Betancur llega al poder como un huésped eso es una cosa que es importante verlo el 18 de octubre fue un golpe militar fracasado un golpe militar que tenía toda para fracasar y que por una circunstancia que no vamos a analizar aquí porque nos distraería mucho tuvo éxito entonces Betancur se encontró el 19 de octubre en esta situación él era el jefe de un pequeñísimo partido yo era ministro de relaciones interiores de Venezuela el 18 de octubre y conozco la realidad de lo que era el país era el jefe de un pequeñísimo partido que no tenía 20 mil militantes en toda Venezuela pero que más gritaba bueno eso no importa porque podían gritar otros pero era un pequeño partido un muy pequeño partido que estaba perdiendo elecciones continuamente que tenía un año, año y medio perdiendo todas las elecciones y que se embarca locamente tan locamente que él no quiso que el partido se embarcara sino que fueran tres miembros del partido los que participaran en la conspiración porque él se daba cuenta del riesgo inmenso de aquello tuvo éxito entonces él se encuentra en este problema que era un golpe militar tres días después del 18 de octubre estando yo preso en la escuela en la antigua academia militar de Venezuela en la planicie yo salía por la mañana a caminar en el patio y se me acercó uno de los comandantes militares el 18 de octubre me saludó muy atentamente yo lo conocía y me dijo en síntesis esta palabra doctor nosotros hemos dado este golpe es muy bueno a tropezar nosotros tenemos mucho respeto por el general Medina nosotros no hubiéramos querido hacer esto por las circunstancias, etcétera, etcétera ahora yo le quiero decir doctor nosotros no hemos dado este golpe para poner a los jadecos en el poder este es un golpe militar de modo que si esos señores creen que nosotros hemos hecho esto para que ellos manden en Venezuela están equivocados eso me lo dijo dos días después del golpe uno de los jefes militares el 18 de octubre ¿cuál? bueno te lo puedo decir el comandante no Mario Vargas sino el hermano de este Julio César Vargas que era uno de los jefes que no sé si vive todavía no creo bueno la revolución de octubre fue favorable para la institución armada la institución quedó en nuestras manos y nosotros quisimos pues ahora que era nuestra responsabilidad organizarla llevarla adelante y encontramos gran apoyo en la junta militar de gobierno es bueno señalar aquí que después del movimiento de octubre fue transformado el antiguo ministerio de guerra y marina que estaba estructurado de acuerdo a la vieja ley de ministerio o a la ley de ministerio vigente de la época fue transformado en una organización nueva más moderna mejor concebida desde el punto de vista castrense que fue el ministerio de la defensa ese crédito tenemos que dárselo al entonces mayor Marcos Pérez Jiménez quien es dentro de las fuerzas armadas a mi juicio un especialista en organización los errores que se cometieron las cosas que pasaron pueden justificarse bajo el punto de vista sociológico ya que tanto del campo civil como del campo militar éramos muy muchachos todavía éramos muy muy jóvenes que yo diría que no sabíamos con excepción de algunos de mucho más experiencia y de una madurez más precoz ¿qué teníamos en las manos? Una alianza entre un ejército conservador como era el de la época donde inclusive había un cierto factor regionalista y un partido de centro izquierda como lo era Acción Democrática que en cierta forma y en algunos aspectos de su política y de su administración exhibía cierto radicalismo al cual no estaba habituado el país tenía que ser una alianza precaria y llamada a romperse Nosotros nos comprometimos a hacer elecciones libre por sistema de sufragio universal y secreto nos comprometimos a moralizar la administración pública nos comprometimos a impulsar un desarrollo económico pero no con un sentido estrictamente desarrollista sino tomando en cuenta que desarrollo sin bienestar social es una injusticia es un gobierno que como yo he dicho y repito siempre terminó con los reactos del gomecismo en el país inicia un verdadero proceso democrático y es como lo he repetido también la iniciación del siglo XX en Venezuela las ideas democráticas se expresan por una serie de hechos en primer término aprobamos una constitución que en ese momento era la más democrática del país 5 de julio de 1945 y anteriormente a eso para hacer la constituyente que elaboró esa constitución el estatuto electoral que incorporó a las mujeres y a los jóvenes de 18 años al proceso democrático del país ese es un paso en mi concepto realmente revolucionario en ese momento hoy cuando estamos acostumbrados a elecciones ya que periódicamente pues hay los cambios de gobierno quizás no resulte las generaciones que no lo vean tan importante en política económica durante la junta se echaron las bases de una política de petróleo que es el antecedente lógico de la nacionalización de esa industria se estableció la fórmula del 50-50 la mitad de las utilidades para el estado y la mitad de las utilidades para las compañías se estableció el no otorgamiento de nuevas concesiones se creó la corporación venezolana de fomento que es el inicio de la industrialización de Venezuela se cuadruplicó el presupuesto nacional de gastos de la república era de 400 millones en 1945 y llegó a ser de 1600 millones en 1948 y eso no aumentándole un centavo de impuesto al pueblo de Venezuela a los sectores menos favorecidos en la distribución de la renta y de la riqueza sino por los altos impuestos establecidos a la compañía petrolera y a las pocas empresas venezolanas de altos índices de rendimiento en cuatro veces fue aumentado el presupuesto de educación y de salud pública se crean los primeros movimientos de alfabetización del país se comienza el trabajo de reorganización de la escuela y el movimiento de mejoramiento de la condición económica de los maestros está la campaña antipaduría que fue formidable con el le otorgaba el don a la cabeza la dedetización hubo una cosa que a Rómulo especialmente le entusiasmaba y lo solía referir en la intimidad como ya en los pueblecitos del interior de Venezuela la gente decía las direcciones decía DDT-225 como número de su habitación como ya esos infelices pueblos que no tienen calle ni han tenido numeración nunca se identificaban con un número que le había puesto la campaña antipalúdica desde luego que en el en el trato con la mujer en la posición del hecho de octubre frente a la mujer también es posible señalar una una serie de aspectos que lamentablemente no han sido continuados por ejemplo las diputadas a la asamblea nacional constituyente éramos 16 cuando la base de población es decir cuando Venezuela tenía 3 millones de habitantes pues ahora que tenemos 16 contándolo indocumentado creo que hay 5 mujeres en el parlamento luego se crearon instrumentos de progreso social y económico de gran importancia recuerdo que se inició el contemplar directamente una legislación que estableciera una reforma agraria a fondo en el país fue la primera vez que en Venezuela se abrieron las puertas a la inmigración en una forma me atrevería a decir masiva para aquella época mediante contrato que se firmó con la organización internacional de refugiados en lo que al ministerio de agricultura se refiere lo que cabría destacar es el hecho de haber tratado y en parte se logró organizar el ministerio de agricultura desde el punto de vista técnico no solo en función de los problemas del presente sino del desarrollo futuro agrícola del país a tal punto que aún tienen vigencia muchos de los problemas allí pretendidamente resueltos y también tienen vigencia gran parte de los programas iniciados en aquella ocasión era muy difícil a un partido que estaba en el campo de la oposición y en una oposición a veces bastante agresiva hacer de repente el cambio psicológico a la función de gobierno y el recordar que los gobiernos viven de la serenidad y de la estabilidad y por eso veíamos que a veces si no el partido oficialmente por lo menos gente del partido a veces asumía dentro del gobierno posiciones que no eran las más convenientes para el gobierno posiciones hasta de oposición o de agitación fue el sentido sectarista del gobierno civil en el poder el país además comienza a experimentar extrañeza frente a un nuevo estilo de gobierno al cual no estaba acostumbrado todas estas cosas son las que van configurando un clima adverso que va creando un gran frente de oposición civil donde figuran además algunas organizaciones políticas que nacen en esos días nace el COPEI y nace URD los partidos políticos son hijos del voto porque precisamente es a través de ellos como el pueblo ejerce su derecho a votar por esto Unión Republicana Democrática es como el partido COPEI hijo directo de esta reforma política por la cual se le da el derecho al voto a los venezolanos después de la revolución de octubre de 1945 yo no quiero remover cosas viejas pero el trienio 46 47 48 fue muy duro cuando anunciábamos un mitin nos caían a piedras y a palos y a veces era plomo lo que rosnaba y hubo muertos y cuando los nuestros se defendían había veces en que la policía protegía a los agresores eso fue muchas veces y eso desgraciadamente contribuyó a crear el estado de cosas que culminó en el golpe de 24 de noviembre del 48 del 45 al 48 se gobernó con las garantías constitucionales suspendidas renacieron los procedimientos policiales se expulsaron los venezolanos del territorio nacional hasta tortura se comenta que existieron en la época la pretensión de formar milicias armadas esa es una fábula que no tiene absolutamente ningún fundamento toda esta serie de hechos fueron creando un clima de predisposición contra el gobierno que cristalizó en una decisión de las fuerzas armadas de terminar con aquella situación pero sobre todo se sembró en lo más hondo del pueblo venezolano la idea de que el gobierno tiene que ser electo por el pueblo y de que la libertad las libertades fundamentales son irrenunciables de la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!